Audio Jumping 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 Siga bailando hasta no poder, con tu pareja alzando los pies Siga bailando hasta no poder, con tu pareja alzando otra vez Siga bailando, siga bailando, vea, dándole una vueltecita Sabronzo Bailando más, gozando más, con el humildo tú dancerás Bailando más, gozando más, con el humildo tú dancerás Siga bailando hasta no poder, con tu pareja alzando los pies Siga bailando hasta el amanecer, con tu pareja alzando otra vez Los últimos cartuchos, así que bailen, bailen Bailando más, gozando más, con el humildo tú dancerás Bailando más, gozando más, con el humildo tú dancerás Siga bailando hasta no poder, con tu pareja alzando los pies Siga bailando hasta no poder, con tu pareja alzando otra vez Para la gente del saltero, con esa gente del saltero, ¡hace la mano! Siga bailando hasta no poder, con tu pareja alzando otra vez Siga bailando hasta no poder, con tu pareja alzando otra vez Y se va mi sabor Suavecito, suavecito Ahí nomás Señoras de la rifa